Muy buenos días mis cuervitos, la señora Dolores Basaldúa, mamá de Deván, no aguantó más tanta mentira y tanta porquería por parte de la Fiscalía de Nuevo León. Y da unas palabras, ya ven que ya ha querido estar un poco oculta últimamente, pero ahora sí expresa su sentir a todos ustedes, cosas que les comparto para que vean cómo seguimos apoyándolos en este proceso. Soy la señora Dolores Basaldúa, como ya me conocen muchas personas. El día de hoy quiero hablarles porque estoy un poco molesta, no un poco, estoy muy molesta, pero muy molesta porque, refiriéndome a la Fiscalía del Estado de Nuevo León, pues el caso de mi hija no se ha resuelto, como ustedes saben. Quiero hablarles como madre de Deván y Susana Escobar Basaldúa. No quiero que esto quede impugne, que quisiera yo tener a mi hija aquí a mi lado. Desgraciadamente no se puede, por lo que pasó. Pero esto que pasó, no quiero que se quede en vano. Quiero que la Fiscalía del Estado de Nuevo León mueva todo lo que tenga que mover, porque no me ha hecho nada. En cuatro meses ha pasado mucho tiempo, cuatro meses son eternos. Es mucho tiempo, mucho tiempo porque no se ha esclarecido nada. Y yo voy y me presento y escucho que no hay nada, ¿cómo puede ser posible que no hay nada? Tiene que haber algo, tiene que ver, tienen que buscar a la persona o a las presuntas personas que le hicieron esto a mi hija. Ahora les voy a hablar como parte de una sociedad, como mujer. Como mujer estoy muy indignada por todos los casos que pasan en el Estado de Nuevo León. No quisiera que ningún caso quedara impugne. La Fiscalía del Estado de Nuevo León no entiendo por qué no resuelve todos los casos. Creo que perciben un buen sueldo. No nada más para estar sentados detrás de un escritorio. Creo que el sueldo que perciben es para esclarecer los casos y para que la gente de Nuevo León tenga justicia. Estoy muy molesta y creo que las madres de familia que han pasado por todos los casos que yo veo y que yo escucho, están igual que yo. Y todas las madres de familia que no les han pasado, también nos deben de apoyar. Porque no queremos que pase otra más, ni otro más. No entiendo por qué no sacan adelante este caso. En particular el mío. No entiendo a quién están encubriendo. No lo sé. Quisiera ser un genio para ir y ponerles en la mesa quién fue o quiénes fueron los presuntos culpables. La verdad es su trabajo de investigar y de sacar todos los casos que hay en Nuevo León. No me refiero nada más al mío. Me refiero al caso de Yolanda, al caso de María Fernanda, al caso del director Menchaca que no lo han encontrado, al caso de la familia de los nietos del señor Becerra que no sé si ya los encontraron, pero si no los han encontrado no entiendo qué es lo que están esperando. Hay muchas inconsistencias. En mi caso, cuatro meses. Cuatro meses. ¿Qué tanto más tiempo quiere la Fiscalía para encontrar? ¿Un año? ¿Dos años? Es demasiado. No, señor fiscal. No, Fiscalía de Nuevo León. Necesitamos gente competente. Gente preparada. Gente con ganas de trabajar. Gente comprometida en la Fiscalía para que puedan resolver nuestros casos. Estoy muy molesta. Muy molesta. Porque es demasiado tiempo. Yo espero que para el miércoles que nosotros estemos reunidos tengan algo. Tengan resultados. Quiero agradecer a todas las personas que nos encontramos en la calle. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que nos han dado. A todas las redes sociales. Estoy agradecida con ellas por todo el apoyo. Créanmelo a los medios de comunicación. Que sin ustedes, nosotros no seguiríamos adelante en este caso. A todas las personas que están en casa y que no se pueden comunicar conmigo o con mi esposo y que sé que nos están dando su apoyo. Muchísimas gracias. Próximamente les daremos avances de lo que se haya concluido. Gracias. Gracias.